que tal mis amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal de compras en IAA si eres nuevo visitando el canal, viendo el canal te invito a que te quedes a ver el vídeo el canal trata de compras de autos en subastas de IAAI y de Copart en el país americano, en el país aquí vecino de México entonces son compras totalmente online, son compras en la computadora, en el teléfono ahí o sea yo no veo el vehículo personalmente, físicamente hasta que ya sale a México o llega a una yarda del lado americano entonces si te gusta este contenido de las compras de vehículos en subastas pues te invito a que le des like al canal, que te suscribas si no lo has hecho y pues los dejo con un vídeo de una compra que realicé, una compra aquí de un servidor suyo que hice ya desde hace el mes de junio pero que no había tenido oportunidad de mostrárselos debido al trabajo que he tenido últimamente y pues nada mi gente ya saben, si te gusta el vídeo deja tu like, suscríbete si no lo has hecho y pues nada, aquí vamos a estar subiendo contenido ya saben, como siempre, les dejo este vehículo de un bonito Jeep Grand Cherokee que compré entonces espero te guste el vídeo y les dejo el vídeo y ahorita regreso con ustedes que tal amigos, pues bien miren aquí está el vehículo es un vehículo como les comento, un vehículo que adquirí yo desde el mes de junio yo lo compré en junio y prácticamente ya tengo como un mes que me lo entregó, que me lo entregó el carrocero simplemente pues no había tenido la oportunidad de grabárselos porque pues como les comento, si ha habido algo de trabajo, gracias a Dios entonces pues es un vehículo que tenía pendiente por mostrarles y pues nada mi gente, ya se la saben, se los voy a mostrar como estaba la información en la subasta antes de apostarle como pueden ver pues miren, es un 2015 Jeep Grand Cherokee su versión Altitude era de la sucursal de Anaham aquí en California decía que la pérdida o el daño era pues un golpe y pues título salve, decía que era Run and Drive 139 mil millas como les comento de la sucursal de Anaham y el vendedor pues una aseguradora Mercury Insurance pues toda la información estaba bien yo ya traía ganas de apostarle a una pues porque tienen, tienen venta entonces y así es como estaban las fotografías como les comento, miren se veía golpe en la parte de enfrente a mi estos golpes no me asustan en lo más mínimo entonces como pueden ver, miren si se veía yo tenía consideración que obvio este golpe daño lo que fue bastidor abanico, radiador, condensador todo se tiene que tener en cuenta que va a estar dañado entonces miren las fotografías de este lado pues se veía un poco más completo de la parte de atrás pues igual se veía completo del otro costado igual el interior pues no reventó bolsas de aire y pues todo se veía bien todo se veía muy bien y fue que fue que le aposté le aposté y lo gané lo gané por la cantidad de seis mil me salió ya en total seis mil trescientos ochenta y ocho dólares yo como siempre pues les muestro costos reales no hay como unos colegas que te dicen ay pagué mil dólares por él sin comprobarlo no entonces nada más para generar pues para generar un poco más de vistas entonces no aquí está aquí tengo la factura miren fueron cinco mil cuatrocientos veinticinco de apuesta fue lo que le gané la apuesta y todo lo demás fueron de de impuestos ya con sus impuestos fueron seis mil trescientos ochenta y ocho aquí como pueden ver miren ahí está entonces así estaba el vehículo en la en la subasta mis amigos y pues ahorita se los muestro como quedó como quedó ya terminadito que tal mis amigos pues ahí está la gran Cherokee ya nada más que se le acaba de caer la vista de ahí no se la pusieron bien vamos a hacerle un tres sesenta para que la vean la verdad que que está muy bien muy muy bien este Jeep Grand Cherokee ahí quedó el tres sesenta mi gente se le puso radiador abanicos condensador el par de focos se le pintó todo el frente y ahí quedó y esa vista también se le dio pues ya se le cayó pero el vehículo está muy bien mi gente este vehículo es de su servidor el interior su exterior de pantalla su interior es de piel con gamusa su quemacoco está en venta está en venta esta camioneta se sacó importada para zona fronteriza está en venta si hay algún interesado pues pues ahí está vamos a hacerle la prueba de la llave para que vean frente al llavazo seis cilindros ya el todo de esto es digital ahí está su estéreo de pantalla su cámara de reversa todo todo bien trae prendido ese poquito del check porque me falta ponerle un link algo de la un un bracito de la de la suspensión eso lo apago porque no suena la música le falta un bracito de la suspensión y es por eso que prendo ya lo encargué por internet nada más estoy esperando que llegue y pues ahí está mi gente esta bonita Jeep gran Cherokee en color negro está un poco sucia más bien está bien sucia nomás no se acaso apreciar bien pero ya tenía tiempo queriéndola grabar dije no voy a hacer que que se venda y no tenga tiempo de lavar de lavarla ahí está el cliente juan ya también ya se va para Sinaloa la próxima semana y aquí está mis amigos ahorita regreso con ustedes que tal mis amigos muy buenos días tardes noches pues como pudieron ver ahí quedó el vehículo pues la verdad es un muy buen vehículo el cual pues ahorita lo tengo en venta si hay algún interesado por aquí está importado para zona fronteriza mis amigos aquí para la zona fronteriza por medio de aduana con pedimento de importación pero para zona fronteriza y pues si les gusta el contenido mi gente dejen su like suscríbanse si no lo han hecho recuerden suscribirse porque ya casi llegamos a la primera meta de los mil suscriptores y al llegar a los mil suscriptores pues va a haber por ahí un premio como les había comentado en videos anteriores o ahí vamos a hacer un premio para un ganador o dos ganadores o tres ahí entre todos los entre todos los este los suscriptores pues va a salir un ganador pues si no te has suscrito pues ahí suscríbete y si te gusta el contenido deja tu like otra vez suscríbete y si también quieres comprar un vehículo en subasta y no tienes manera recuerda manda un whatsapp yo te puedo echar la mano allí nos ponemos en contacto se te dice cómo está el asunto ya son muchas las personas que les he ayudado donde en otros lugares les dicen que no o les ponen trabas pues yo si puedo está en mis manos yo les ayudo verdad este no es necesario tener visa no es necesario cruzar a eeuu no es necesario se puede hacer todo desde mexico entonces pues nada mi gente estamos a alquear la orden ya saben se me cuidan que estén bien y nos vemos en el próximo video hasta pronto